El yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua que se originó en la India. La palabra yoga proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión entre el cuerpo y la mente. El 21 de junio se celebra el Día Mundial de esta práctica. El Día Internacional del Yoga se proclamó por primera vez en el año 2015 por la Organización de las Naciones Unidas. Esta fecha pretende generar conciencia sobre los beneficios de esta práctica que lleva años en la India pero que ha tomado fuerza a nivel mundial en los últimos años. En el año 2014 la India propuso el proyecto de resolución para crear el Día Internacional del Yoga y recibió el apoyo de 175 estados. En el discurso pronunciado por el primer ministro se decía que El yoga es un don inestimable de nuestra antigua tradición. Representa la unidad de la mente, el cuerpo, el pensamiento y la acción. Esta unión es valiosa para nuestra salud y nuestro bienestar. Se trata de una manera de descubrir el sentido de identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza. El yoga es más que una actividad física. Contribuye a mejorar la salud y bienestar emocional de la población. Además, practicándolo se reducirían las enfermedades y muertes por factores prevenibles como la diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. ¡Gracias! ¡Gracias!